Es muy bueno, sí, está muy rico, sí, vale la pena, sí. Este es para pedir el Whopper King. ¿De este lado? Sería un precio. ¿A México? ¿84? ¿4 de todo? Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Gord Boxing, soy yo Ventura Subur de Confianza. Y sí, ya lo están viendo, tengo un tremendo señor o gran waffle. Y genuinamente estoy emocionado por dos cosas, porque sigo en la ciudad de Monterrey, en el Festival del Gordo. Es un waffle que tiene pollo, que tiene tocino, que tiene queso, sobre una cama de papas fritas. Por supuesto que no, Ragnarok no está pagando publicidad para aparecer en ese video. Ya saben que en Gord Boxing nosotros pagamos por nuestros propios elementos, por lo que nos estamos obligados a hablar bien, pero tampoco soy lo mal de las empresas. ¡Ah, caracas! Estoy emocionado, véanlo. O sea, me dieron una bolsita con servilleta y tenedor y cuchillo. Sí los voy a usar, pero para fines prácticos de entretenimiento, creo que lo más propio es que yo agarre esto con un danos y lo levante para que puedan ver genuinamente el tamaño. Vaya que me sorprendieron. Y lo voy a decir también las cosas como son. Ragnarok es uno de los lugares que yo ya le traía muchas ganas a través de redes sociales, ya los había visto. Y este waffle me lo venía saboreando. Tiene maple en la parte superior y a las papitas les cayó un poco de maple. Es un sabor distinto, no es malo, solo es distinto y llamativo. No, 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 antes de morderlos les voy a mostrar pepinillos, queso, tocino, muy buen pedazo de pollo frito, muy, muy buen pedazo de pollo frito. Lo que sea de cada quien también hay que presionar que el waffle es ligerito, es delgadito, no es un waffle muchoso. No es bueno, no es malo, solamente les estoy contando. Voy a dejar el bla, 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 vamos a ñam, ñam, ñam. Bien, por supuesto hay que darles las gracias a la verbena por haber hecho posible este viaje, ya saben. Los de la L y la B, que tienen un ratón que se llama Berni y que son a toda onda y que sí vale la pena. Por supuesto que agradezco infinitamente que nos hayan apoyado para poder estar aquí en el Festival del Gordo, en la ciudad de Monterrey. La combinación, waffle, maple, tocino, nunca va a fallar, es imposible. El pollo frito le da un toque que sé que es común y es conocido en otros lugares, pero menos para mí, si es medio nuevo, ¿no? Un plazo de pechuga, eso hace que la carne sea mucho más consistente, a diferencia del filete de pierna o el filete de muslo, que son un poquito más jugosos, que hacen que la mordida, el bocado sea distinto, no, creo que la pechuga es... Sí, voy a darle una tercer mordida, aparte de que me lo voy a acabar, sí, porque es mi comida. Me falta poquito para llegar a la parte de los pepinillos, vamos a darle. Este waffle costó 265 pesos, definitivamente no es barato, de hecho creo que de toda la comida que he probado en el Festival, este ha sido el más caro. Es bueno, sí es muy bueno, estoy consciente y entiendo que son precios del Festival, pero en la vida real, si esto cuesta normalmente 265 pesos, ya me hace too much. Es muy bueno, sí, está muy rico, sí, vale la pena, sí, teniendo en cuenta que estoy en un festival y lo ideal es que esto lo puedas compartir con otra persona, no es que para mí sea demasiado o para una persona sea demasiado y no lo puedas comer, pues digamos que ahorita me voy a acabar esto y voy a tener que esperar una o dos horas, aprovechar que son las 4 de la tarde, voy a hacer una pausita de una horita más o menos para descansar. Lo bueno es que el hotel me queda aquí, súper cerca, de hecho, genuinamente el hotel lo alcanzo a ver aquí, porque me estoy quedando en el Hotel Corea y el Express Fundidora, literal, cruzando la calle del Parque Fundidora. Entonces, caminando, llego, me echo un coyuntito de una hora y regreso a seguir grabando. Nos vemos en el próximo video. Bye.